Pero él, claro, no les preguntaba de matemáticas ni de sumas y restas. Les pedía que se acostara. Ya estaban dormidas y podía violarlas sin que gritaran. Eran chavalitas de 16 o 17 años apenas, sin ninguna malicia. Pero claro, precisamente porque no tenían ninguna malicia, poco a poco pues iban platicando cosas. Y nosotras nos dimos cuenta. Nos dio mucho coraje, mucho coraje. Y decidimos lanzarnos a la lucha. Me sacaba la sonrisa y me sacaba hasta ganas de llorar. De pensar que hace 40 años éramos un grupo de, si acaso, 20 mujeres. Ver ahora a tantas mujeres, tantos colectivos. Emociona. Yo quería gritar y decir muchas cosas, pero no me salía la voz. Me sentía tan agredida. Sentía tanto coraje, tanta impotencia contra dos tipos que me estaban atacando y sin poder defenderme. La apertura de esta lucha inicia hace dos años y medio. ¿No creen que el feminismo es una cosa que está pasando ahorita? Lleva un rato y hay gente que ha estado ahí poniendo la cuerpa y las chichis. Queremos darle un aplauso muy feminista a nuestra fotógrafa Ana Victoria. Por favor, un aplauso porque es una chingona. Yo pensé que esto podía pasarme a mí. Los tipos me trajeron a este lugar y comenzaron a jalarme la ropa. Y me da tristeza sentir que estamos, pues además, peor. Con más riesgos, con más violencia. Pero la calle es nuestra.